Hola leyendas y futuras leyendas, el día de hoy les traigo el top 5 mejores equipos para subir a rango leyenda en la copa psíquico Así es gente, hablamos de Claydol Delete, bofetón lodo, tiene también el tumba rocas que te va a servir bastante en el tema de nerfeo a los oponentes Porque absolutamente todo lo van a escudar y también tienen el arenas ardientes, de cambio seguro podemos usar al poderoso Malamar, ojito con Malamar eh Es una tremenda barbaridad, son equipazos gente, también quiero agradecer un montón a las personas que se han ido a suscribirse a mi canal secundario Somos más de 500 personas actualmente y obviamente tenemos un sorteo vigente hermanitos Solo falta unas 500 personas, bueno menos de 500 personas falta para poder hacer el sorteito Son más de 5000 pokémonedas, si mal no estoy, son 5 ganadores, 1200 cada uno, así que a ver, a ver, está muy fuerte eh Ahora, mira, aquí en Archibald no hay ningún problema, vamos a lanzar el poderoso arenas ardientes Que esto, como saben, es daño muy muy potente, lo va a escudar y sacamos a Bruxish Y gente, Bruxish con ese básico de mordisco en una copa de psíquicos es una tremenda barbaridad En Archibald vamos a escudar y es cuestión de terminar por destrozar a ese Bronson A ver, lo bueno de Bronson gente, es que lo puedes llevar con eco metálico, con finta Yo sinceramente prefiero con eco metálico, a mi me gusta muchísimo más Por el motivo de que vas a generar mucha pero mucha energía Finta vas a hacer daño super eficaz o neutral Pero igual, la mayoría de pokés que te vas a encontrar no van a ser solamente pokés tipo psíquicos Sino que también sean como Malamar, que también sean siniestro y es daño neutral Y al final, uy, te va a complicar bastante ese tema Lugia contra, esta cosa no sé cómo se llama gente Mystic, digo Meowstic, uy, no, no, no Este tiene obviamente el golpe bajo que es como un contraataque tipo siniestro Vas a lanzar, a ver, los ataques cargados que este pokémon aprende son muy pesados Como Rayo, tiene Energy Vault, pero los básicos van pegando bastante Aparte que este poké es sumamente tanque, así que no hay ningún problema Esto va a ser ataque aéreo, perfecto Y lo vas a terminar por basiquear Ojito con Lugia, que probablemente se pueda hacer un videíto por ahí con este pokémon Y te va a sacar a un Yves, no A ver, Yves no tiene buena sombra Y es un super poke, sumamente tanque De los más tanques tipo psíquico que pueda haber Pero también va a haber muchos básicos como este que es golpe, golpe bajo Que va a hacer daño pues super eficaz a estos pokémon Pero claro, ojito Cresselia también, eh Oye, Cresselia es una tremenda barbaridad Y no sé por qué se está recomendando con premonición hermanos En una copa psíquico, pero Ahí está Ahora, Tremendo Victini Esto quiero que vean, miren gente O sea, yo lo cargo Y no me da para cargar hasta el excelente Eso es algo que te complica bastante el tema de la partida Pero otra cosa que quería comentarles Es que sí hay bastante, pero bastante lag De verdad, muchísimo, pero muchísimo lag Y esto ya se está saliendo de control Porque no es que te pase una vez en cada No sé, en cada set Si no está en los cinco sets Si siempre te va a salir una sola vez Hay tirones que por no, o sea Por no colar un básico que deberías haber colado Pues te terminan por ganar Y eso es muy, pero muy malo Ojito, Cresselia Un hierbalazo más básicos es suficiente Y luego podemos conectar el premonición Que de todas maneras ha resistido Tanto fuerza lunar como premonición con Victini Pero premonición te va a hacer más daño Bola sombra Super eficaz Básico tras básico Y te vas acercando al premonición Y el oponente pues no tiene energía Das dos básicos Tienes premonición Lanzas el resistido Luego colas un básico Y ganas esta hermosa partidita Vamos Premonición Un básico Y ganas la partida Claro que sí Siguiente combate hermanos Vamos Siguiente combateño Guardi Gente Uy Es que Nuestro amigo Seda Se puso ayer modo puerco De verdad Modo puerco Porque vi un montón de hadas Un montón de encantos por ahí Y es que hay muchos pokés Que aprenden de encanto Hay bastantes A ver Este de aquí va a ser Abre caminos No hay ningún problema Y ahora vas a llegar al vendetta Esto es daño Super eficaz Por eso me gusta llevarlo con Con eco metálico Mira Vendetta Mucha energía Y ahora es cuestión de básico Tras básico Ojo No sé si un giro vil Me debilite Pero no quería arriesgarme Porque ya está potenciado Y a básicos A básicos hermanos Claro El eco metálico Te va a servir En daño neutral Y es lo que me gusta Gente Mira Aquí vamos a Baitear por supuesto Vamos Veamos cuánto daño Le podemos hacer Es psicocarga Lo va a escudar Y se supone Que aquí deberíamos Llegar ya al vendetta Pero Vamos a baitear Nuevamente Vamos Psicocarga Y cambiamos A Gardeville Casi de inmediato Y es que Míralos Como pega Como pega hermanos Escudas O vas a dejar morir A tu puchamón Vas a dejar morir A tu puchamón Energy Vault No hay ningún problema Y Uy Este es Benjem Benjem No Benjem No importa Igual Mira Los básicos Pegan bastante Cuelas básico Escudas El tirón Que se vio también Ahí Es que es impresionante Hermanos Esto va a ser Energy Vault A ver cuánto daño Le haría Un pulso Ombrio Todo depende Porque si el pulso Ombrio te quita La mitad de la vida Tienes que llegar A otro pulso Ombrio Y nosotros Vamos a llegar Al avalanche Y pulso Ombrio Pero vamos a lanzar El avalanche Porque sigue siendo Igual daño Neutral No con bonus Stab Mejor es lanzar Pulso Ombrio Y ganar Esta hermosa Partidita Siguiente combate Veamos gente Siguiente combate Estamos hablando De Wobufet Ojito Con encanto Gente Con encanto El Wobby Y claro Pega bastante Bueno No pega bastante Realmente Pega daño Neutral Un daño Pues considerable Realmente Mira Aquí te va a sacar El Psicocolmillo Va Otro Psicocolmillo Mira Estoy completamente seguro Que va a lanzar Otro Psicocolmillo Gente No se la puede arriesgar A lanzar el rayo Sino que Psicocolmillo Y luego rayo Para intentar debilitarme Que sinceramente No está mal No está mal Porque al final Pues tanquea muy bien Mira Retribución Lo escuda Y yo no puedo escudar Ese es un problema Que nosotros no podemos escudar Gente El tema Así nos lanza rayo Igual lo vamos a tanquear Eso no No cabe duda Pero nos va a ser Mucha pero mucha vida Básico 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 Y me va a terminar Por farmear Veamos Está bien Está bien Está bien Porque al final Le quiero guardar Los escuditos Gente A ver Galate Va a hacer un cambio Sacrificio Le quiero guardar Los escuditos A Metagross Porque muy pocas cosas Pueden tanquear El daño que puede hacer Metagross De verdad Mira Mira Sacas a Metagross Y el oponente se está quedando Eso significa que no tiene un Claydol Y eso te ayuda bastante Estás llevando Gente Estás llevando A Galate Por el tema de Claydol Pero si no tiene Claydol Gente Esta cosa Va a brillar bastante Miren Puño Meteoro Esto Si es daño neutral Lo vamos a reventar No cabe duda Lo escuda Damos un básico Dos básicos Tres básicos Y Puño Meteoro Fue Priority Y es que claro Siendo un Pokémon Muy Pero muy Potente Para esta copa Ganar Priority Es lo mejor Mira Aquí Vas a dejar pasar Cargado Yo sé que es golpe cuerpo Así que no nos va a debilitar Es daño neutral Claro está Perfecto Y podemos llegar Al Puño Meteoro Que sería Pues Daño súper eficaz Ya que es tipo Hada Y lo vamos a reventar Como no tienes idea Wow Wow Último combate Gente El mejor equipo de todos Es para mi Victini Victini Es una tremenda barbaridad Porque el daño neutral Que tiene Es Es muy Pero muy Sólido De verdad Pocas cosas Pueden tanquearse Y mira Aquí Te saca Latios Vas a sacar obviamente A Rápidas Que Es sin duda alguna El mejor cambio seguro O el mejor lead Lo puedes llevar Como tú desees Mira Aquí Lanzas golpe cuerpo Y a básicos A básicos hermanos A básicos Terminas por romperlo Claro que sí Y tienes Mega cuerno Por si acaso Por si acaso Pero Yo sé que tienes Mucha energía Pero 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 Es mejor lanzarle El doble golpe cuerpo Porque lo va a escudar Sí o sí Lo va a escudar Sí o sí Esto ya no ya Esto obviamente No lo va a escudar Pero Si hubiéramos intentado Farmearlo Pues probablemente Sí De todas maneras Miren cuánto daño Le podemos hacer O sea Lo dejamos en rojo Vivo Sacamos A ver Big Tini Y nos gana Priority Y creo que el oponente Tiene doble juego sucio Creo que tiene doble juego sucio Si tiene doble juego sucio Se nos complica Vamos Primer V de fuego Si lo escuda Es que tiene doble Vamos V Perfecto Y ahora Uy no Es que ya no podemos escudar Gente Vamos Esto es juego sucio Perfecto Ahora básico Y bueno Precios Si les gustó Los combates No se olviden Suscribirse Comentar Dejar su like Los quiero Un montón Y espero verlos En el siguiente Vídeo Un surf Para el Rapidash Y tap tap Para el Malamar Ahora sí gente Me despido Bye Perrillos Me ponen Un doble Tempo Y empiezo Mi parrafada Para demostrar Les doy una Rima De la nada El estilo Como el Vivo Se conecta De una Buena Muy perfecta La verdad Que sigo En el Cuento Dejada El estilo Condimenta La verdad Y el Estilo Va perfecta Para Mito Camarada Venido Todo En el Minuto Resetación Que ha Pasado Mi bro Se te acabó La Preparada El Estilo Sobre Hendo Tiempo Si Lo Es Argumentar